Estas son las voces de quienes pertenecen al mundo de los raros, los resilientes. Un grupo de honorables y valientes que con sus maneras de sentir han revolucionado el conocimiento desde la perspectiva de los estudios de género. Ok, Billy Elliot, en el centro. Ahora, quiero que vean bien, chicas. Primero, arabesque. ¿Cómo te defiendes con el cuerpo en cualquier idioma? Así me haré entender. Entender que no hay una línea trazada de manera recta que deban de seguir los moldes de esta sociedad, que van siendo amoldados por una cultura, por un entorno, por una familia, y ojalá nunca por sí mismos, como lo refleja esta hermosa historia que queremos recordar hoy. Esta película ambientada en los años 80 durante la derrota del movimiento sindical británico tras las huelgas mineras en Reino Unido, un padre rudo cuya participación activa en las huelgas refleja todos los modelos estándar, a los que muy seguramente aún 20 años atrás era muy difícil resistirse, aún en contra de la voluntad. ¡Adiós! ¡No! Sobrepuestos a las características particulares de un ser sensible, con un potencial y unas cualidades extraordinarias, para ser estereotipado bajo un complejo que cerca de la realidad está lejos de hacer su sueño realidad. Un niño que decide cambiar sus guantes de boxeo por unas zapatillas de ballet, para dedicarse a esa pasión sembrada en su corazón, que lo llevará a un viaje interior, en donde se redescubrirá como un bailarín completo, perseverante, digno de su fe en sí mismo y su trabajo por lograr la ovación de un público. Billy Elliot, disponible en la Mediateca de la Biblioteca Jorge Palazos Preciado. ¡Gracias!